Estás viendo, lo mío lo mío son los videojuegos El día de hoy te traigo un poco más de Dying Light 2 Porque te voy a mostrar la ubicación del Corec Machete versión 3.0 Esto es el plano para que puedas fabricar los que quieras Necesitas el DLC de Bloody Ties No olvides darle like al video si te gustó Y suscribirte para ver más contenido de Dying Light 2 y videojuegos en general El Corec Machete no lo vamos a encontrar escondido En una de las misiones del DLC Para eso tienes que hablar con Severus Y te vas a encontrar con esta misión donde tengo el cursor Es la misión de Un Día en Haram O One Day en Haram Y ese es el punto, hacerla Si como yo, tú ya la completaste, ya tienes palomita Te vas a dar cuenta que no la vas a poder empezar desde aquí No te preocupes, una vez que haces cualquiera de las misiones directamente de Severus Se te van a abrir aquí unos posters Y básicamente aquí hay que buscar el poster de Haram Y ya puedes empezar la misión Para agarrar el plano del Corec Machete Inmediatamente al momento de que apareces Te tienes que ir a la parte de atrás del mapa Suele ser el lado donde aparecemos Y es justamente donde está mi personaje Hay que llegar hasta atrás Este lado es el opuesto a donde está la estación eléctrica Representada en esta obra ¿No? Se puede llamar Y nuestro objetivo es el techo de ahí enfrente Ahora mismo te ubico el paisaje Ahí tenemos la estación eléctrica abajo Y bueno, tenemos que subir por el lado que yo subí Rompemos estas antenas Y nuestro objetivo es justamente la cajita que viste Vamos a acabar con estos zombies para que no nos molesten Y aquí el truco consiste en que le tenemos que dar 80 golpes para que se abra Así que un poco de cámara rápida Igual te van a molestar algunos zombies No te preocupes, acaba con ellos Pero van a ser muy pocos Si vas a tener el tiempo para abrir la caja E incluso para pasar la misión si te ves rápido Pero bueno, no es necesario Aquí ya lo logramos abrir Y ahí lo tenemos El plano del Corec Machete versión 3.0 Lo tomamos Nos va a aparecer en morado cuando lo agarremos Y que se puede mejorar Pero no te preocupes Una vez que tú lo abras Ya va a estar en categoría legendaria Así que nada más hay que fabricarlo Insisto, puedes acabar la misión Aquí tenemos un minuto todavía para acabarla O bien puedes cancelarla No la tienes que acabar Y ya tienes el plano Ahora mismo te lo muestro Nos vamos a fabricación Y aquí lo tenemos El machete Corec versión 3.0 Insisto, ya es legendario Y no se puede mejorar A pesar de que cuando lo hayas agarrado El icono haya sido moradito Aquí ya lo tienes en legendario Te va a pedir 50 de chatarra No está nada mal Y un trofeo de infectado único Para que tengas eso en mente Así que lo fabricamos También le vas a poder poner 3 modificaciones Y un espacio para amuleto Lo que hace que el Corec machete Llegue a ser un arma más poderosa Por mi parte es todo Espero te haya gustado este video Muchísimas gracias por verme Hasta la próxima